Amar Cuando te miro Lo que no sé expresar Cuando Te canto Sabes Lo que es dolor Un viejo amigo Eterno Inspirador De mis profundas quejas Esta Lejos de mi Esta conmigo Esta Conmigo cuando tu te alejas Esta cerca de mi Si esta conmigo Esta conmigo Cuando tu Me dejas Esta lejos de mi Esta conmigo Esta conmigo Esta conmigo Cuando tu te alejas Esta cerca de mi Si esta conmigo Esta conmigo Cuando tu Te alejas 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 Gracias por ver el video